Tonalá es más que playa, es historia, es leyenda, es iglesia vieja. Apenas el siglo pasado, eran las ruinas de Tonalá. Con el tiempo, los habitantes de la región consideraron que la gran plataforma del edificio principal fuera un basamento de una iglesia antigua y así recibió su actual nombre. La ciudad megalítica de Iglesia Vieja funcionó como una capital de los soques en el área del Istmo desde el Golfo al Pacífico. Tenía entonces una posición estratégica. Desde la época prehispánica, sí, esta región de Tonalá ha sido como un corredor tanto de migrantes que suben de América Central hacia el centro de México, lo que antes era Tenochtitlán o Tertihuacán y la gente del centro que bajaba a la zona de Centroamérica, Guatemala, Honduras. Siempre ha sido, y hasta la fecha, una zona de paso de migrantes y en eso ha obtenido diferentes influencias. Aunque estas regiones mixte, soque, pues también pasaron tetihuacanos, toltecas y después aztecas y ya al final la conquista de los españoles. Tonalá, la tierra del sol, en la época precolombina, era el intermedio de ruta de comunicación entre los grupos mayas y los zapotecas o mixtecas de Oaxaca. La tierra que ahora es considerada solo un destino de playa, jugó un papel muy importante en el panorama geopolítico del clásico temprano de Mesoamérica. Tonalá tiene historia desde la época de Susuculi, que es el preclásico, Iglesia Vieja, que es clásico, Horcones, que también es clásico y hasta el posclásico, que hubo trabajos de indígenas tanto en Cabeza de Toro como en Paredón. En Paredón se han encontrado entierros, pero ya es el posclásico. La zona arqueológica Iglesia Vieja se localiza a 4 kilómetros al norte de la ciudad de Tonalá. Se asienta en las mesetas con más de 700 metros de altura de la Sierra Madre de Chiapas. Sobre la carretera Panamericana 190, que se dirige hasta el pueblo costero, se encuentra el acceso. Un camino parcialmente pavimentado de 11 kilómetros, que entronca en el kilómetro 10 de la carretera Tonalá-Riaga, 6 kilómetros después del río Tiltépec. En Iglesia Vieja se han hallado vestigios de cerámica, esculturas que junto con arquitectura son patrimonio cultural de la nación. La zona arqueológica es el otro rostro de Tonalá. Yo creo que el futuro de Tonalá va a ser eso, el turismo de playa, combinado muy a largo plazo con turismo arqueológico, que pudiera ser Iglesia Vieja, Horcones. La arqueología aquí en Chiapas se va a Palenque, a Toniná, a Chincultíc. Y pues la costa la tenían un poquito olvidada, ¿no? Aunque cada día se conoce más Iglesia Vieja, no ha sido lo suficiente como para tener turismo cultural. Con imágenes de Christopher Canter y Gustavo Caballero, Erick Ordoñez, Alerta Chiapas.